Previously, en la Liga Lides Padre Hueco Un club del Brillante, de Pantlona, más conocido como el Sparkings, no pudo ascender a Primera Y Bajón los agarró tanto, que no querían participar Y llegaron los socios más conocidos como, Brillante U, Norte Y dieron a conocer sobre la garra del barrio Ellos juntaron una nueva generación de jugadores Un grupo de nuevos talentos que partido a partido nos llevan a la gloria Sparkings Unidos 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 Solo decirles, sáquense la mierda para que este equipo suba primera y esté donde siempre se ha merecido estar. Bueno muchachos, el partido de hoy es muy importante para todos. Como lo revuelvo a repetir, sáquense la mierda del campo, concentrados y vamos a salir adelante, carajo. Porque más que un club, somos una familia. Y gracias a la protección de nuestro querido angelito Joaquín, que desde el cielo nos está guiando.